Oye, pequeña. ¿Por qué lloras? ¡Alguien vino! ¡Estoy salvada! ¡Ay! Eres una niña humana, ¿verdad? Si me toca un humano, desapareceré. Yo soy un ser de este bosque. Si me toca un humano, se acabó. ¡No! Lo siento mucho. Toma, pequeña. Agarra ese lado. Te ayudará a salir del bosque. Esto... Parece una cita. Seguí yendo al bosque día con día. ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! Incluso las cosas más pequeñas... Me entusiasmaban por completo. No pasará nada si tomo la máscara, ¿no? Yo te llevo de nuevo. ¡Ah! ¡Lo siento! Oye, allí. Pase lo que pase. Nunca. No me toques nunca, ¿vale? ¿Vale? ¡Allá! ¡Vamos! Podremos pasar tiempo juntos. Siempre. Jotaru, yo cuidaré de ti. Si dices eso, voy a querer abrazarte. Me harías muy feliz. Jotaru. ¿No? Átate esto a la muñeca. Así no te perderás. Esto parece una cita. Es que es una cita. Es que es una cita de ese tejido que ando cargando bajo la piel. Así te protejo. Aquí sigas dentro. Yo te llevo. No quiero esperar al verano. Hasta la raíz. Cuando estamos alejados, quiero ir contigo aunque tenga que atravesar cualquier multitud. Aunque llueva oculta tras la montaña y encuentre un campo lleno de calle. No habrá manera ni rayo de luna que tú te vayas. Esa máscara te la regalo. Que tú te vayas. Cuidado. Tengan cuidado. ¿Era un niño humano? Ven aquí, Jotaru. Ahora ya puedo abrazarte. que tú te vayas. Te quiero. Yo a ti también. Te quiero. Te quiero. Gracias.